Al parecer los medios tendenciosos están volteando a ver la vida personal de la futura familia Presidencia, ya vinculan al hijo de AMLO, Andrés Manuel Jr. Con una actriz, modelo y ex Miss Universo con la que podría contraer matrimonio, ¿quién es? Se trata de la venezolana Irene Eser, quien fuera Miss Venezuela en 2011 y que ya vinculan sentimentalmente con el hijo de AMLO. Según amigos y círculos cercanos a la venezolana, Irene y Andrés Jr., ambos se conocieron hace varios meses en la CDMX a pesar de que Irene vive en Colombia. Foto, Instagram, Irene Eser, Foto, Instagram, Irene Eser, también hay fuentes de la revista ¿Quién de que la pareja lleva ya más de un año juntos? Hoy en día, Eser actúa en una serie de televisión del histórico personaje independentista Simón Bolívar de la cadena Caracol TV, mientras que Andrés Jr. Estuvo trabajando en la campaña de su padre durante este proceso electoral, podría interesarte, ¿qué significa la cuarta transformación, de AMLO, opinión, Venezuela del Norte? Claro que no Fernando Castillo Articulista Internacional. ¡Gracias!